¡Vamos! Con la mano, ¡bailate! ¡Bailate! ¡P'arriba! ¡P'arriba! De nuevo, ¡bailate! ¡P'alante! ¡P'arriba! ¡P'arriba! ¡Ropil rápido! ¡Panete, ponete, ponete, man weten, viva, río! ¡Panete, ponete, viva, río! ¡Mueve la colista, mamita rica, mueve la colista! ¡Mueve la colista, mamita rica, mueve la colista! Y ahora todo el mundo va a cantar conmigo ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo se le hacen los hombres? Así, así Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita A mí me gusta bailar el ritmo a vuelta A ti te gusta bailar el ritmo a vuelta A todos les gusta bailar el ritmo a vuelta Baila, baila el ritmo a vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Con el brazo a brazo, con el otro brazo Con la pierna a pierna, con la otra pierna Así, baila, baila el ritmo a vuelta Mueve el ritmo, goza la colita 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 Así, así, así me gusta a mí Sí Sí ¿Te gusta el ritmo a vuelta? Sí Sí Ok Como lo, como lo, como lo, como lo, lo A mí me gusta bailar el ritmo a vuelta A ti te gusta bailar el ritmo a vuelta A todos les gusta bailar el ritmo a vuelta Baila, baila el ritmo a vuelta A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing 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 Grazie, un onore per noi Grazie Padova Grazie Padova Il Los Locos, ragazzi Veronica Maia Padova sta ballando ai vostri piedi E soprattutto stanno ballando anche dietro le quinte Tutti i tecnici a cui faccio un grandissimo applauso Lo staff artistico e quello tecnico Luci, suono, regia, grazie ragazzi Grazie Questa estate ci farete quindi compagnia Con il pinpolio Il pinpolio ho provato a impararlo Ma le vostre ballerine sono troppo brave Devo fare qualche corso accelerato Ci fai un'idea come si fa il pinpolio Vogliamo vedere Veronica che balla il pinpolio Un attimino Mi sono incartata da sola Proviamo, proviamo Allora, il passo base del pinpolio Uno Provatelo anche voi però, dai Mi lasciate sola, eh ragazzi Pugno, pugno Braccio, braccio Due volte le mani E testa, testa E faccio, ci proviamo Ok, vai Pronti? Pronti? Tre, due, uno E la tata sanno io Pimpoglio e tagliolo Cuidado con la cabessa Do pinpolio E la tata sanno io Pimpoglio e tagliolo Cuidado con la cabessa Do pinpolio Eh, Veronica Maia Grande Bravissima, bravissima A fine tour ce la farà Ilo Slokos Grazie ragazzi Ciao, grazie Che bello ballare con voi Mamma mia Siete straordinari Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti